Los máximos exponentes de la cumbia romántica boliviana Cada vez que te miro pasar Me dan ganas de correr y abrazarte Pero cuando te veo con él Aquellas ansias y la esperanza se me acaban Sé que soy un tonto, yo lo sé Eres una estrella que está muy alta ¿Qué le voy a hacer si muy dentro de mí el corazón? El corazón es el que manda Sabes que me estoy muriendo, que sigo sufriendo, ahí llegó el tormento Sabes de que estoy llorando, el corazón gritando, sé que estás oyendo Siempre te estaré esperando Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando aquí me dice el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto de corazón Eso me enseñó Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera un día verte volver Soy el que más te ha querido Soy el que menos merece Y adiós se escribe con llanto Con llanto de corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti ¡José escribe! ¡José escribe! Es una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despediría de sí Era de esperarse cuando yo la vi Alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor En esta vez, señores Te vi pasar como una niña Porque te irás Porque te irás Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi Y alejarse para siempre de mi amor Yo jamás había llorado por su amor Yo jamás había llorado por su amor Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez llorado por su amor Yo jamás había llorado por su amor Yo jamás había llorado por su amor Pero esta vez lloré Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todos aman Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo lo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hasta ese día yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sana Pero yo comprobé que no es verdad Pero yo comprobé que no es así Todavía, todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Qué mala suerte que tú ya no estés aquí Música 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 Ay, quiéreme, mi sangre es un río de fuego que lleva tu nombre Quiéreme, te espero de brazos abiertos no demores Quiéreme, quiéreme, te hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiéreme, te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Música Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Quien sabré olvidarte, como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Música Cuando empieces a olvidar mi nombre Música Y suspires tú por otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Música Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Música 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 Nostalgia la que muerde La que aflora En cada melodía A cada hora Nostalgia Nostalgia Que se cuela por debajo de mis recuerdos Nostalgia Que huele a ti Nostalgia que a veces se hace sonrisa Nostalgia Y de pronto se transforma En una lágrima Nostalgia De haberte sentido mía Y ahora No estés aquí Nostalgia Tengo de ti, de ti Nostalgia desde aquel día Nostalgia Que me dijiste Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Vida mía Nostalgia Nostalgia Porque tu adiós Me supo siempre Te quiero Supo nunca Jamás 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 Se voy a olvidar Nostalgia Nostalgia La que duele a bofetadas La que sabe incertidumbre Y se hace un nudo en la garganta Nostalgia De tu boca en la mía De tu cuerpo Con ganas de amor por mí Nostalgia Tengo de ti, de ti Nostalgia desde aquel día Que me dijiste Adiós, adiós Adiós, adiós Vida mía Nostalgia Nostalgia Porque tu adiós Me supo siempre Te quiero Supo nunca Jamás 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 Se voy a olvidar Nostalgia Tengo de ti, de ti Nostalgia Nostalgia Desde aquel día Desde aquel día Que me dijiste Adiós, adiós 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 Vida mía Nostalgia No llores No llores amor Si besé mi pie Huellas de otra boca Saliste con él Ayer me enteré Y hoy a mí me toca Ayer te mentí No estuve en reunión Con ningún amigo Solo quise hacer Lo que me haces tú Y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti ¿Y qué quieres que te diga? Todo lo aprendí de ti Y eso deberías saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti Porque todo el cielo es todo Loco y me echas en cara Tienes lo que has dado Es bueno ni modo Pues que todo lo aprendí de ti Me la haces de la coro No llores amor Yo también sufrí Lo que estás sufriendo Ayer que los vi Me quise cortar Las venas y el viento Que llores grites patales Si te quieres tanto Como yo te quiero Pero recuerda bien Que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti Y eso deberías saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti Porque todo lo aprendí de ti Porque todo lo aprendí de ti Y eso deberías saberlo Yo no me culpes si te miento No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Y es que todo lo aprendí de ti Porque todo el cielo es todo Loco y me echas en cara Tienes lo que has dado Es bueno ni modo Y es que cuando lo aprendí de ti, me la haces del acuerdo El día que pa' ti lloraste por mi amor, prometiste esperarme todo el tiempo Ahora me dirás quién de los dos falló, no creo que imagines lo que siento Nunca me creíste iba a volver, y mira que te hice un juramento No sabes por qué nunca por ti caballé, qué modo de golpear mis sentimientos Qué forma de golpear Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre, mis sueños, mis noches, mis días, mi mente La parte más vaga de mi corazón Mi fe, mi deseo, mi honor y esperanza, mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza Qué forma salvaje de matar mi amor eterno Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Tú nunca me creíste iba a volver Y mira que te hice un juramento No sabes por qué nunca por ti caballé Qué modo de golpear mis sentimientos Qué forma de golpear Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre Mis sueños, mis noches, mis días, mi mente La parte más vaga de mi corazón Mi fe, mi deseo, mi honor y esperanza, mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza Qué forma salvaje de matar mi amor eterno Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Música Desde lejos la veo pasar Pero ella ni me mira Hasta ayer fue su gran querer Y hoy con otro bailando me olvida Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien se ve Que bien me olvida Y pensar que mis trazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo Su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre En el salón Está de fiesta su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve Ella feliz De solitario En un rincón Estoy brindando por este amor Que bien se ve Ya me olvido Y pensar que mis trazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo Su compañía Que bien se ve Ella feliz Que bien se ve Que bien me olvida Que bien se ve Ella feliz Bailando alegre En el salón Está de fiesta su corazón Y yo me muero De dolor Que bien se ve Ella feliz De solitario En un rincón Estoy brindando Por este amor Que bien se ve Ya me olvido Aún recuerdo el día En que al partir Con la mirada triste Creí morir Como una espina amarga Clavada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones Yo me fui Dejando mil promesas Para ti Para que yo al volver Le di todo mi ser Hoy ha pasado el tiempo Ya lo ves Me encuentro solo y triste Otra vez Solo tengo el recuerdo De esos bellos momentos Se me hace muy difícil Retornar Extraño con nostalgia A mi hogar Y no hago más que llorar Para volver Para volver a empezar Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor A mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor A mi lado Yo solo quiero volver Música Aún recuerdo el día Que al partir Con la mirada triste Creí morir Como una espina amarga Clavada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones Yo me fui Dejando mil promesas Para ti Para que yo al volver Te di todo el día Te di todo mi ser Solo quisiera volver Volver a ver A ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver A ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor A mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor A mi lado Yo solo quiero volver Música 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 Música